Amigos de Sivan, un placer saludarlos con mucho cariño, Enrique Chato Castillo. En esta sección de Experiencias Mundialistas, hoy tenemos el gusto de invitar al joven Martín Espinosa. ¿Cómo estás Martín? Chato, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Qué bueno. Como bien lo hemos prometido, ustedes son la imagen de Sivan Trip, ustedes le dan la cara, le dan la forma y tenemos hoy, como lo cuentan, la fortuna de tenerte Martín, diferentes tipos de mundiales a los que has ido. Muchas gracias por la invitación. Tres países, tres continentes. Es correcto. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo surge esta emoción por los mundiales y cómo te inicias en las aventuras mundialistas? Mira, la verdad es que yo de niño siempre fui muy aficionado al fútbol, siempre lo seguí y sobre todo, y también un poco a la selección mexicana, ¿no? Yo recuerdo un poco, yo conocí el Estadio Azteca en un partido de México en las eliminatorias de 1994. El mundial del 98 tenía la ilusión de ir, no se pudo. El mundial de Corea era un poco lejos la distancia a otro país, no había oportunidad. Y mi papá me dijo, ¿sabes qué? Yo al mundial de Alemania, yo te voy a llevar. Y así fue como empezó, ¿no? En 2004 ya un poquito la preparación para ir al mundial y a final de cuentas, pues, se dio, ¿no? Aquí lo importante fue que no fuimos a, no hubo la oportunidad de salir sorteados con boletos. Nos fuimos a Alemania sin boletos para ningún partido. Entonces, ahí a la experiencia fue todo un odisea conseguir, ¿no? Porque no fue nada fácil. ¿Con quién fuiste? Me dices, ¿tu papá? ¿Alguien más se sumó a qué partidos fuiste? Sí, mira, fue un viaje partido. Fui con mis cuates de la prepa, que afortunadamente hoy van algunos. Este, y la otra mitad del viaje la hice con mis papás. Entonces, este, ¿qué partidos fui? Fui, los tres de México estuve en Juremberg, pero no pude entrar. Si supiste, ahí era la reventa, era algo, este, inusual, mil euros por boleto y no, este, no había ese conocimiento de ahora, ¿no? Para entrar al de México a Angola, al de México a Portugal, sí pude entrar. Y al de México a Argentina, afortunadamente, se pudo, ¿no? Esa es, yo creo que mi mejor experiencia de boleto fue el México a Argentina, porque yo me estaba quedando con un primo en Colonia. Entonces, de Colonia a Leipzig eran como cinco horas, en tren más o menos, y mi papá unos días antes me dijo, ¿sabes qué? En México a Argentina ya no vamos a ir, lo vamos a ver en un bar ahí en Colonia. Y yo por dentro le dije, oye, pero si ya estamos acá, pues mínimo hay que hacer el intento. Me dijo, yo no voy a ir, aquí tienes una lana, si consigues entrar por esa lana, adelante, ¿no? Y pues yo agarré y me levanté a las cinco de la mañana ese día de, este, de Colonia a Leipzig. Y yo traía aquí un letreo que decía One Ticket, así para buscar, y era salir de la estación y irme al estadio a buscar. Había bastante tiempo. Y justo en el trayecto, en el viaje, este, yo tenía enfrente a un señor, ¿no? Este, alemán. Y como a la mitad del viaje se para y me dice, oye, ¿tú necesitas boletos? Y le dije, sí, estoy buscando boletos, ¿tú tienes? Y me dijo, sí, tengo dos. Y dije, bueno, pues a ver en cuánto me los quiere revender, ¿no? Este, me dijo, no, te los vendo a precio. En ese momento le dije, ¿te compro los dos? Ajá. Este, le hablo a mi papá y le digo, ¿sabes qué? Pues agarra el próximo tren porque ya tienes boleto. Claro. Y, este, y afortunadamente, pues así, y así entramos, fila tres en medio. Y, este, esa es mi experiencia con los boletos, la mejor que tengo, ¿no? Claro. Porque fue un golpe de suerte totalmente, ¿no? Y aprecio para ese partido, este, muy bonita experiencia, la verdad. No, no, algo que se dio alguna marcó. Marcó, sí. Luego, Sudáfrica, ¿cómo sucede? O sea, ¿es otro continente? ¿En qué momento decir? Nos animamos, este... La, 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 la experiencia ya de un mundial previo te contagia, ¿no? Entonces, automáticamente, pues si tienes las posibilidades, pues lo planeas, este, fuérmanos gente, obviamente también por la distancia, este, obviamente cada mundial sube, sube el precio de todo, ¿no? Entonces, ahí solamente fui con, con un amigo, este, todo el viaje, este, que se llama Chucho. Y nos la aventamos, ¿no? Todo el viaje, este, en Johannesburgo, ahí, este, rentamos un, un hostal. Y ahí, a las diferentes ciudades, este, también con, con un gran amigo que se llama Jorge Vallejo, que afortunadamente también va, va este viaje, él también nos apoyó un poquito en la logística, porque rentó una camioneta enorme. Entonces, para ir a Pologuane y a Rustemburgo, también ahí nos dio, nos dio ride, ¿no? Entonces, también una experiencia muy buena, este, una cultura totalmente diferente. Eh, el clima fue algo también muy diferente, hacía mucho frío. Y ahí una de las experiencias, este, que también me gustó, es que yo dije, ¿sabes qué? Este, pues el mundial es caro, este, tienes que andar, pues, comien, quieres comer bien, echarte una chela, lo que sea. Y dije, ¿sabes qué? Yo necesito algo para, para sobrevivir día a día. No, o sea, obviamente llevaba lana, pero, este, pero se me ocurrió la idea de vender máscaras. Entonces, me fui a la Merced, una o dos semanas antes a, a, a comprar máscaras. Y allá las vendí, güey. Literalmente, en, este, ¿cómo se llamaba esta plaza ahí en? La de Mandela. Ajá, la de Nelson Mandela. Literalmente ahí todos los días, pues, ponía mi changarro, güey, de, este, de máscaras. Y, pues, como iba mucho extranjero, este, pues, se sacaban de onda. Y, este, y aparte conocían, ¿no? Era, era la, la etapa muy famosa del místico, de místico, güey. Sí, entonces llevaba varias, entonces la gente me compraba. Entonces, con eso, este, sacaba ahora sí que al día, ¿no? Para, para comprar, pues, mis cosas, comida, transporte, etcétera, ¿no? Entonces, y, y la verdad es que fue, fue un hitazo, ¿no? Porque se vendieron todas. O sea, no regresaste sin ninguna máscara. Qué padre, qué padre. Y, ¿no tuviste problemas con la autoridad? No, no, no. Bueno, dos veces, en esa plaza, en esa plaza, me dijeron que no podía vender. Y, pues, literal, recogí mi changarro y ya me fui, ¿no? Sin ningún problema. Y, en el último partido, este, contra, contra quién? Ah, bueno. Él fue. No, es contra Uruguay. Sí, sí. En Rustemburgo. Ahí también llegó una policía, me dijo, oye, aquí solamente hay artículos de, de FIFA, ¿no? No hubo problema, levanté mi changarro y ya no. Pero no, así que me llevaron a la policía, no, no hubo, no hubo bronca. Y también con los boletos cero bronca, ¿no? Ahí la demanda fue muy baja y, este, y desde el primer sorteo ya tenía mis boletos. ¿Te quedaste octavos o nomás igual? Sí, me quedé, me quedé octavos. Ah. Este, mi hijo Argentina y, pues, la historia ya la, ya la, ya la sabemos. Y luego viene Brasil. Sí. Creo que ahí cambian, ¿no? Todos quieren ir, les llama la atención. Brasil. Exacto. Todo relaciona, y ahí, ¿qué sucedió? ¿Cómo fue tu experiencia ese proceso dentro de cuatro años? Y más en un mundial, un proceso tan turbio, ¿no? Porque México, al parecer no iba ahí. Exacto. En Alba. ¿Siempre estuvieron convencidos de ir a Brasil o en un momento dijeron, nos bajamos del bar? No, siempre estuvimos convencidos porque un año antes, gracias a Cigualtri, tuve la oportunidad de ir a la Copa Confederaciones. Una Copa Confederaciones que en el tema futbolístico, un desastre, pero en el tema, este, pues, de conocer y de ir viendo, pues, la verdad es que fue, este, ayudó mucho, ¿no? Estuvimos en Río, estuvimos en Belo Horizonte y en Fortaleza, que un año después, pues, ahí volvió México, ¿no? Entonces, yo, la verdad, regresé encantado de Brasil. La verdad es que a mí el clima caluroso me gusta mucho, el tema de playa me gusta mucho. Entonces, era un preámbulo de lo que se venía a Brasil. La Confederaciones no tiene nada que ver con el Mundial, va muy poca gente. Entonces, no, no es comparable. Pero, obviamente, a mí yo tenía esa cosquillita de saber, pues, cómo era una Copa Confederaciones. Había estado en la que fue en México en 99, pero, este, nada que ver, ¿no? Entonces, fue una muy bonita experiencia también, que gracias a Cigualtree se pudo, este, conseguir. ¿Cómo fue? Pues, a final de cuentas, el, ahora sí que el iniciador de todo esto de Cigualtree, un día me habla y me dice, oye, ¿sabes qué? Estoy planeando ver cómo nos podemos ir con Cigualtree, trabajar con algunas marcas para, este, hacer, este, ahora sí que contenido allá. Y, pues, literalmente fuimos a tocar piedras con varias marcas, afortunadamente dos nos apoyaron. Y, este, y así fue como, este, yo les digo de gorrita café, ¿no? Nos fuimos para, para Brasil en la Copa Confederaciones. Y, ya regresando de ahí, pues, fue otra vez el planear el viaje a Brasil, ¿no? Perfecto. Y, ya me comentas, Alemania fue lo del borboleto, la buena experiencia que conseguí en Sudáfrica de las Mascas. ¿Brasil qué te marcó? Brasil, híjole, yo creo que me marcó el, el México-Croacia. Ok. La verdad es que ese, ese día en, en este, en Recife, una noche previa estábamos comentando, oye, ¿qué tal si México, México necesita la victoria forzosamente para asegurar los, el pase a octavos de final? ¿Qué pasa si va México 0-0 contra Croacia a minuto 70 y cae el gol, ¿no? Y, justamente, eso pasó 24 horas después, ¿no? En el minuto 70, 72, Rafa Márquez, el cabezazo, y nos mete a, a, este, a la siguiente ronda, ¿no? Entonces, ese partido fue muy bueno. Y, la verdad es que el México-Brasil también, este, la experiencia de, del 0-0 y de sacarles el empate al local, y a Brasil, pues, también fue, fue muy bonito, ¿no? Ya viendo el partido, si, Memo Choa salvó, 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 salvó todo, y nos apedrearon el rancho muy duro, pero también fue muy bonita experiencia sacarle un, un punto al local, ¿no? Que, generalmente, pues, México no, este, no se vea caracterizado por, por eso, ¿no? Entonces, esos dos partidos, muy especiales, y el México-Holanda, pues, que te digo, ¿no? La misma historia de siempre, que, esperemos, cambie ahora, ¿no? Va a cambiar. Va a cambiar. ¿Qué te llama la atención de Rusia 2018? ¿Qué ves diferente a los tres pasados mundiales? ¿Qué es lo que estás viendo dentro de la afición, que en algún momento está marcando y le está dando el sello a este mundial? Bueno, yo, yo creo que, también, el tema, el tema cultural es, es muy importante, ¿no? A final de cuentas, Rusia es un equipo, un país, este, sí, europeo, pero muy alejado, ¿no? Totalmente del este, el tema cultural del socialismo en Rusia hace, hace unos años, pues, sí, debe de, de marcar un, este, un, una experiencia totalmente diferente entre el contacto con la gente, la comida, todo, ¿no? A mí me tocó estar en Ucrania para la Eurocopa y, este, y creo que es un poquito similar la, la cultura, es que la gente muy amable, muchos, muchos hablan del tema de que la seguridad y el tema con la policía en Rusia, este, no se andan con, con, este, con, con juegos, no se andan con, con medias tintas, entonces ahí, pues, el, el mexicano, este, que es un poquito, este, picante, va, va, va a tener que, que cuidarse, es lo que dicen, ¿no? Pero bueno, siempre cada quien, este, pues, es, ahora sí que, ¿cómo decirlo? Tiene que manejarse con cierta cordura, ¿no? Pero la verdad es que cada mundial es una nueva experiencia, conoces mucha gente, conocer nuevos lugares, es lo que creo que llama mucho la, la atención, ¿no? Tenemos que ir a Ecaterimburgo, que viendo un reportaje hay una línea marcada entre lo que es Europa y Asia, entonces eso, pues, ¿cuándo te imaginas que lo vas a conocer, no? Eso, eso es un poquito de lo, de lo que te da un mundial, ¿no? La gente piensa que es muy caro ir, este, que solamente es fútbol, y al contrario, ¿no? El fútbol es solamente una parte de lo que es el viaje, ¿no? Así es. Está toda la experiencia de viajar en tren, que ahora mucha gente la tiene que hacer, este, y la experiencia de ir a ciudades que, pues, creo que nunca planeas un viaje para, para ir, ¿no? Entonces, yo espero que sea todo muy, muy, muy cordial, ¿no? Y muy amable para, para ese mundial. Muchísimas gracias, Martín, por este tiempo, por cada una de las experiencias que narras. Les Martínez Finosa, un mundialista que tiene esas historias. Tú también puedes ser esos amigos de Cigualtrip, para contarnos sus experiencias. Eso es lo que buscamos en Cigualtrip. Todos somos Cigualtrip, nadie nos la cuenta, por la tele no. Gracias, Martín. Gracias, Chato. Aquí estamos.